Bien señores, nos encontramos en este momento con una persona muy especial, sin lugar a duda parte de nuestra cultura, una figura emblemática del arte ceibano y de la música de Tierra de Lima, el Maestro Chimbí. Buenas tardes y buenas noches Maestro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Maestro, antes que nada, para que las nuevas generaciones se vayan enterando, porque yo sé que mucha gente de la edad suya y que pasan de los 40 años lo saben, pero las nuevas generaciones que solamente oyen a Chimbí, a Chimbí, que viene Chimbí, que vamos a bailar con Chimbí, pero ¿quién es Chimbí? Lo primero, su nombre real, ¿cuál es? No sé si yo creo. Si lo salen a buscar así no lo encuentra nadie, Maestro. Algunos me encuentran ya, porque ya me escriben en Facebook, me bajan, Maestro Chimbí, Inocencio Gardo. Inocencio Gardo. Maestro, ¿y cuántos años tú tienes en la música? Yo comencé a los 17 años, tengo 56. Eso hace mucho. Yo creo que tengo, eran como 1,39. Que modesto. Inocencio, Chimbí, ¿dónde nace? Fui allí en un humilde temporal, como decimos, Miliano, a 6 kilómetros del 6. Miliano, Arroyo Grande. Total. Ahí se crió. Ahí nací y me crié. Y me fui a Igüey, de 22 años, duré en Igüey, trabajando la música siempre, y me arreglo de acordeones. Y el arte de peluquería, de corte de cabello, duré 20 años, trabajando en corte de cabello, con la música y me arreglo de acordeones. El arte de la peluquería lo retiré, el cansancio en la piel, pero he seguido la música y tendré que seguir hasta que los dedos me dejen. Pero aparte de ver la música como un trabajo, que realmente lo es, en lo personal, más allá del trabajo, ¿tú disfrutas eso? Oh, yo vivo la música típica y yo la vivo. Eso me coge a mí por la sangre, porque mi papá, mi papá tenía siempre acordeones, y yo lo usé siempre. Y él me dio la confianza siempre de que lo usara y por eso pude llegar. Y yo fui un hijo bueno que me sale. Todavía aún después de muerto, siempre lo recuerdo y lo recuerdo. Chimbi, ¿cuáles son tus mentores en esto de la música típica? O sea, la gente que tú, más o menos, fueron un ejemplo, que tú querías ser como ellos. Te oigo un úpale ahí, muy de Tatico Enrique. Pero otros, qué sé yo, otros merengueros y merengueras también. Merengueros que yo, primeramente, cuando yo estaba muchacho, que yo no le iba a poner la mano a la cocción, yo oía los merengues de Pedro Reynosa. Pedro era hijo de Lolo Reynoso, el tío Reynoso, Pedro Reynoso. Yo ya lo merengue, eso se me ensamblaba dentro de la mente. Yo esa música la voy a estar linda. Después Pedro Reynoso murió y yo le caí atrás a la música de Tatico Enrique. Porque fue en verdad el músico de donde todos los típicos sacamos copias. Y todavía, todavía, él tiene los años que tiene de haber fallecido. Y hay que caerle atrás a la música de Tatico Enrique. Porque hay muchísimas músicas modernas ahora mismo. Esa música dura un par de días y cosas, pero la música de Tatico Enrique no pierde nunca su majestad. Ni cae nunca. Porque eso viene siendo como antonizante ahora mismo. Todavía el día que se muera va a ser popular. Y lo bueno es bueno, porque es que lo bueno sigue. ¿Cuáles canciones, de manera individual o particular de Tatico, que Chimbis siempre canta? O que aunque no la cante en los escenarios donde está haciendo fiesta, pero que siempre la tiene en la mente. No, en verdad, la Corrida de Santa Ana, que la gente la pide mucho. Mi Mujer de Oro. La India y la Colorá. La Botija. Rafael Lozano. La Siete Pasadas. Etcétera. Bueno, lo que Tatico grabó fue bueno todo. Todo, todo, todo fue bueno. Bien. ¿Solamente Tatico ha influido en Chimbis para...? No, Bartolo Alvarado también, Rafaelito Román. Bartolo Alvarado, el cieguito de Narva, ¿no? Porque ahora mismo está un poco mal de esa luz. Ah, sí. Y Sanberito Román, Nicolás Gutiérrez. Porque yo siempre las músicas que sigo son esas músicas de esa generación, de esa gente. Ahora hay unas generaciones muy buenas. Unos muchachos, eh, como El Prodigio. Sí, Giovanni Polanco. Giovanni Polanco. El Zafaelito Polanco, Perrito Reynoso. Que son gente... Ah, se me quedó uno ahorita, que fue uno que yo seguí la música de él mucho, que fue de King de la Rosa. King de la Rosa. Sí, hermano de Arseño de la Rosa. Maestro, y este muchacho, que yo recuerdo que yo siendo niño todavía estaba sumamente pegado con un merengue que se llamaba La Gallinita. Eh, Ricardo Gutiérrez, el rey joven. Ricardo Gutiérrez, ese es el hermano de Nicolás Gutiérrez. Esa gente son de Valverde, Mao. Sí, por ahí de la... De Cruces de Esperanza. Ajá, el Maizai, esos lugares. Exactamente. Eh, ese no... ¿Te gustaban las canciones de él? Sí, sí, sí. Pero no fue de los grandes incluyentes. Sí, pero... Porque son una serie de merengueros que a veces a uno se le escapa a alguno, pero yo siendo esos típicos, todos siempre me he llevado con la música de ellos. Qué bueno. Silvi, y estos merengueros, eh, tú mencionabas el caso de Giovanni Polanco, que ya casi es excepcional, porque Giovanni Polanco, aparte de que es de la nueva generación, pero todos esos requintes que hace son muy parecidos a esos merengueros antiguos que tú mencionabas. Pero hay un sinnúmeros antiguos 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 ant lo que tienen es un horqueta pericombo y tienen un acordeón esa gente no son directamente a lo que se lleva el típico lo que es el acordeón porque el acordeón es un cuarteto huida, tambora, acordeón y lo que se usaba marimba ahora se está usando un contrabajo en lo que se usaba la marimba porque el bajo llena, donde el acordeón no llena, el bajo lo completa pero esa gente, vamos a decir que eso es lo que tienen un pericombo esa gente sí, ellos tienen un acordeón dentro de ese grupo pero los merengues de esa gente no suenan como los merengues de Tapico Enrique ni los del Ciego de Nahua, ni los de Zapadito Romano ni los de Giovanni Polanco ni igual que los de los del Prodigio porque esa gente son productores del merengue y los tocan pero ellos lo que son el cantante tienen un acordeonero rellenándole ahí con un trastopón y un piano y toda su música de viento pero eso directamente, eso no es el verdadero merengue típico, el verdadero merengue típico es el cuarteto cuida tambora y acordeón y bajo o marimba como se usaba en alto diferencia, Chimbi, que más o menos tú como profesional del área puede establecer entre pericos ripiados y conjuntos típicos eso viene siendo lo mismo porque el perico ripiado se le agrega en alto vamos para el perico ripiado vamos para el perico ripiado eso mismo era vamos a ripiar el perico eso era lo que sin mucho no tenía todos esos instrumentos exactamente guida tambora y acordeón directamente cuando eso nada más era guida tambora y acordeón y después se le agregó la marimba y después buscaron el bajo un contrabajo grande con la cuerda de cangón o sea, lo que no era tan instrumentado como el actual exactamente ahora se está usando un contrabajo un bajo eléctrico cuando estaba en una planta eso da una explosión de música y llena mucho el acordeón y completa ajusta la música la lleva a un ajuste no es bien ajustado Chindi las mujeres en el merengue típico en la actualidad no hay muchas mujeres interpretando el género pero de la vieja generación ¿verdad? ahí está Pepita está María Díaz ahí está María Díaz la reina ahí está María Canela Pepita la vieja perma la marimba la puesta esa es tremenda ¿te ha tenido la oportunidad de hacer una fiesta junto con usted? no, no yo no he tocado junto con ella porque una vez ya vino aquí cuando existía la pizzería así y yo no pude ir a la fiesta pero la vieja fefa tiene algo que está está para la generación de los años que vengan lo que estamos viviendo y los años que vengan porque es una mujer con carisma sí, demasiado carisma demasiado público la vieja fefa como mujer eso es lo máximo el maestro Chimbí señores desde el Seibo el hombre del carrito de Choma de el cuchillo con tu y Baqueta de todas esas canciones Chimbí ¿cuál tú sientes que ha sido la que más ha impactado en tu público? la que más le ha gustado la que más te piden de las tuyas las mujeres como yo le digo no puedo tapar esa fue la que me llevó a la cima en el 2002 que yo toqué esa fiesta aquí mismo fue aquí aquí en la duarte en Arroyo Grande sí, aquí en Arroyo Grande y el sobrino mío grabó la fiesta y fue la vacío en la computadora y la tiró en la emisora de Radio Seibo y todavía hasta yo la tengo en la computadora bueno esa misma música que está sonando eso fue grabado cuando eso eso fue una semana santa me parece no, la semana santa fue con Dios allá en el grupo mío en Decana no, no eso fue en Río Can en Río Can Río Can de Brugas ok exactamente Chimbi y no veo en el Seibo en el caso específico del Seibo como esa esa descendencia de Chimbi no veo los jóvenes seibanos con este tipo de música ¿verdad? aprendiendo a tocar acordeón veo muchos jóvenes sí en la escuela hay dos escuelas que impactan en clases de música pero lo que más veo es trompeta piano nada de acordeón yo lo que te voy a decir Dios tiene una reserva y cada 100 años nace una gente con un cerebro como el que Dios procreó en mi presión Dios tiene una reserva para cuando ya yo esté fallando va 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 a sobrenacer uno que es el que me va a sustituir a mí porque Chichito Villa nació donde mismo yo nací y me crié somos de la misma tierra de llano de aquí de llano y Chichito Villa no aprendió a arreglar el acordeón no aprendió a arreglar el acordeón sin embargo yo aprendí a arreglar entonces en los años venideros Dios tiene una reserva porque como te digo cada 100 años Dios integra un cerebro en un cuerpo en un cuerpo en un cuerpo humano como el cerebro mío porque yo te puedo decir que yo no vi a nadie arreglando un acordeón nunca a nadie lo vi en eso eso fue empíricamente y te puedo decir que uno de los mejores que tiene el mundo soy esta persona que te está hablando arreglando acordeón y reparando acordeón quizás en música yo no sea uno de los primeros pero en arreglo yo te tengo confianza y te digo con mucha confianza que si no soy el primero no soy el tercero tengo que ser el segundo internacionalmente de los Estados Unidos del mundo entero a República Dominicana porque los mejores arreglistas están en los Estados Unidos y nacen de Santo Domingo y lo que lo hacen en el acordeón en Alemania que en Alemania que hacen el mejor acordeón y hablando de eso Chimbí de los acordeonistas de los músicos de los dueños de orquesta y directores de orquesta dominicano a cuáles de ellos o sea de orquesta típica de conjunto típico de la República Dominicana a cuáles de ellos o de ellas has tenido la oportunidad de repararle algún acordeón arreglarse o qué se yo bueno Chichito Villa que era de mi tierra vivía en los Estados Unidos entonces cuando él venía a la capital traía cuestiones de gente de compadres de amigos de allá Kiko Mendy en la capital yo le he reparado en la parte de abajo yo no he ido porque directamente como yo tiene su arregladoria allá de Santiago yo abasté con el este aquí el que quiere un acordeón bien arreglado ahora el que quiere ponerlo en manos de cualquier gente por ahí arreglado no te repito pero el que quiere un acordeón arreglado afinado 440 como va el acordeón afinado el maestro el maestro chimbía la solución a mí me mandan de los Estados Unidos 2 y 3 acordeones para que lo arregle y lo afine ellos me pagan entre los 300 dólares de allá y aquí yo cobro 10 y 12 mil pesos es casi lo mismo 300 dólares en 12 mil pesos exactamente viene siendo algo igual bueno pero en Santiago están cobrando 15 y 12 también pero hubo algo que me quedó como inconcluso no sé si tú quieres darle por lo menos un incentivo un mensaje a los jóvenes seibanos en el caso de que tú te ponía de ejemplo tú mismo ahorita con respecto a la reparación y arreglo de acordeones pero en cuanto a la música que no veo jóvenes seibanos aprendiendo a tocar acordeón bueno yo no sé qué ocurre con eso porque fíjate bien si vamos a oír la música y a bailarla les gusta demasiado a todos hembras y varones porque donde quiera que yo voy le doy gracias a Dios que siempre me siguen hembras y varones la juventud los viejos todo el mundo a mí me sigue yo no sé por qué no se han dedicado a buscar un acordeoncito y a buscar la manera de ponerse ahí aprendiendo ¿tú no has pensado alguna vez Chimbi enseñar algo? pero lógico ojalá yo cualquier persona que quiera aprender pero que la acordeón tiene que comenzar tiene que comenzar por ejemplo desde los desde los 8 años a tener el acordeón porque la acordeón hay que venir desde abajo desde abajo porque la acordeón ya después una persona pasa de 25 años y se pone a le sería muy difícil tendría que dedicarle mucho tiempo tiene que comenzar desde los 10 años el máximo de los 10 que ya cuando venga a tener 15 o 16 o 17 ya la mente se haga abierta si en verdad le gusta el acordeón le gusta aprender porque yo así porque lo hice en ese sentido que mensaje tú le das a esos jóvenes que están muy interesados en la música yo veo mucho en el sego aprendiendo piano saxofón trompeta pero nadie acordeón de la acordeón no han querido ninguno no se le han dedicado ojalá yo que hubieran ojalá yo que de la categoría de la música que yo toco aquí en el sego hubieran 10 por lo menos porque a mí a veces me buscan para una fiesta yo le digo pero yo te voy a mandar pues dice no, 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 no es que yo quiero que sea tú o que sea una gente que toque lo que tú estás tocando porque ese no me va a tocar lo que tú toques digo bueno pues yo te puedo garantizar a nadie entonces llama a uno de la capital de Santiago pues no puedo y se fue su razón ojalá yo tuviera 10 o 12 que tocaran lo que yo toco que tuvieran el desenvolvimiento que yo tengo en el acordeón porque así yo sabía que había competencia y por ejemplo más caro tocaría yo una fiesta cuando aquel dijera no, no, no yo no la toco por menos de de 10 pesos entonces yo decía bueno pues yo por menos de 10 no la toco pero ya tú sabes cómo es la cosa si vi nunca pensaste irte del ceibo que se yo a la tierra del cibao porque yo creo que tú competirías en el género que tú tocas con cualquier en la época que Tatico Enrique murió que fue en el 1976 estaba yo muy jovencito cuando eso yo yo no lo conocí y yo el acordeón lo amarré en un saco y lo miré en el campo y duré como 15 días sin ponerle las manos que como que algo me decía que se había perdido un género pues y de Tatico fue que yo saqué las copias de toda la digitación de acordeón que yo tengo fue copiada de la música de él con un radio porque yo tenía mi mente experta en eso y Dios sabe que yo quería aprender a tocar en la acordeón y cuando Tatico Enrique se mató yo lo sentí mucho si en esa época yo me voy a Santiago a donde se reparte la música típica dominicana como en verdad que es repartirla a Nahua que son parte de Cibajo yo sé que yo quizá me había adelantado que uno menciona mucho Santiago porque es la capital del Cibajo pero no necesariamente así porque mira por ahí en el noroeste desde Valverde Mago Esperanza Montecristi Santiago Rodríguez toda esa es una zona de música típica oye me increíble yo soy de Moca y yo nací y crecí escuchando por lo menos escuchando no te voy a decir que yendo porque imagínate pero si escuchando todos esos lugares donde se presentaban todos esos artistas de ese género bueno Chimbí de verdad que para nosotros caramba es un placer conversar contigo más que a mí me encanta el género musical y me encanta la música tuya también de hecho anoche sin irnos más lejos como decía Tres Patines en medio de un juego de dominos en Arroyo Grande allá dos personas que tú siempre la mencionas en casi en todas tus canciones tus amigos Alfonso Marte y Rafael Marte yo tenía una canción creo que era de bueno no recuerdo me parece que era de Fefita pero no estoy seguro y ellos decían no que que Chimbí como fue que yo aplicaron un término sumamente campesino el fin y al cabo lo que querían decir era como que tú lo tocabas mejor y entonces ahí empezamos a discutir que se yoqué no pero que por qué Chimbí no se presenta a esos grandes escenarios y gran gran cantidad de personas no se no se explica a Chimbí y se pregunta se autocuestiona por qué Chimbí no graba una nueva producción nuevas canciones yo no he encontrado una gente que me ayude con la cuestión de las grabaciones tú oye hay gente que me ha propuesto no que grabar esto pero pero que tiene como que yo lo grabé así por así entonces yo digo que ya la edad que yo tengo yo no voy a estar desperdiciando el tiempo por así yo me quedé aquí en el selvo y aquí he vivido gracias le doy a Dios que yo he vivido aquí observando la región pero para eso no hay edad Chimbí además tú nada más no puedes pensar en ti eso sería mezquino de tu parte tú tienes que pensar en tu público también que quiera disfrutarte aún después que tú te haya ido el mes entero me sigue mucho mira yo una semana yo voy a Igüe siempre los jueves y los domingos es raro que yo no viaje tres veces a la semana a la región de Igüe porque yo tengo mucho público en esa área y el selvo aquí ni se siga porque este es mi casa aquí cualquier cosa que se mueve ¿cómo está la picada Chimbí actualmente? ¿se mantiene? yo no me quejo Dios siempre me ayuda ya que las fiestas son media poquita pero yo con los poquitos que gano me la he bandeado porque gracias le doy a Dios que desde la edad de 17 años hoy me te repito ha estado viviendo de la corrió y me agradezco la corrió que te escucharon entonces no está en agenda Chimbí hacer una nueva producción un nuevo disco si, si, si yo tengo como unos 6 o 7 temas en agenda pero yo quisiera llevarlo a grabarlo por canal las cosas bien que son bien contagiosos o sea que en lo que nosotros podamos ser útil y por lo menos para promocionarlo estaremos dispuestos siempre ese mismo merengue como yo le digo lo cuero tapado ese merengue yo lo voy a regrabar y lo voy a grabar en vez de decir hay cuero tapado entonces yo voy a decir las mujeres se van haciendo su melado para no levantar controversia si porque ese merengue hay mucha gente que le gusta pero no se puede poner en la televisión ni en emisoras ni en muchas fiestas que no se puede pasar tampoco entonces yo voy a cambiarle la letra con la misma música porque ese es mío pronto Chimbi hay algo que hay que hacer y yo creo que la persona idónea para ello eres tú hay que hacer un merengue donde se incluyan todos los aspectos culturales de nuestro pueblo aunque sea se mencione el dulce de tula el mavice de ivano tú entiendes la figura exactamente la corrida de toro pero también figuras emblemáticas como completo ese tipo de gente que nunca serán olvidados hay lógico Carlos Páez Carlos Páez fue un maestro de música para mí uno de los mejores en el centro yo iba con un acordeón en distintas zonas y siempre me decía anda pa caral maestro usted usted cada vez que a moto que uno acieta me iba con un acordeón diferente ya yo que me pino en el rostro y dice pero está bien arranca y él venía y ponía su embocadura y me cogía atrás y eso era una eminencia porque era un maestro de música ese carajo usted hay que ponerle el maestro de chile porque mira el afinar una acordeón así como usted lo afina eso no es cualquiera que tiene un entero y él fue el que me bautizó con ese nombre el maestro de chile bueno maestro gracias yo espero tenerlo pronto en vivo en mi programa entre variedades y además de eso me gustaría que usted me diga si realmente fruto de esta petición que le estoy haciendo se va a animar a hacer un merengue a escribirle una canción en donde usted pueda mencionar todas esas figuras emblemáticas del seibo los lugares que la gente ya no conoce que han desaparecido pero que una vez estuvieron ahí balnearios ese tipo de cosas y también lo que tienen que ver con como usted mencionaba ahorita la corrida de toro el mabí el dulce tula yo creo que nadie más idóneo en el seibo para hacer un merengue donde se mencionen todas estas cosas tan típicas de Santa Cruz del Seibo ¿se va a animar a eso? sí vamos a meter más vamos a meter más a empujárselo un poquito ahí con su ibaqueta bueno señores gracias por habernos acompañado vamos a un corte seguimos con más de Entre Variedades y ahorita vamos a grabar Chimbía aquí en vivo estamos en Arroyo Grande aquí está mi hermano y amigo Gerald Casanova el que más sabe de sonido en el corazón de Arroyo Grande así es en el club gallístico de Arroyo Grande con los mellizos vamos a un corte señores regresamos seguida con más de Entre Variedades